Amigos de Noticel, bienvenidos a una entrevista exclusiva más. Nos encontramos con la maestra Esther Cisneros de Reconstruyendo Vidas AC. Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y pues muy contentas de participar aquí en esta entrevista y saludos a todo el auditorio. ¿Qué es Reconstruyendo Vidas? Bueno, nosotros somos una asociación de más de 36 años de historia constituidas formalmente y a partir del 2013 a la fecha iniciamos este programa que se llama Reconstruyendo Vidas, que es la atención integral de la paciente con cáncer de mama. Es una atención en donde vamos acompañando desde el momento de ser diagnosticada con acompañamiento emocional, psicoterapia, incluso familiar cuando es necesario. Direccionamos todo tipo de apoyos. En los últimos años hemos dado también tratamientos oncológicos y bueno, todo este trabajo termina justamente en la reconstrucción mamaria de las sobrevivientes de cáncer de mama. Esta reconstrucción es una cirugía, bueno, no es una, son dos o tres cirugías, son muy costosas. La población que atendemos es la población más vulnerable de nuestro estado, es la que no cuenta con seguridad social. Pacientes del Hospital Civil de Guadalajara, pacientes del Instituto Jari Ciencias de Cancerología, por lo tanto no tendrían posibilidades de hacer una reconstrucción mamaria por sus propios medios. Entonces es totalmente gratuito con nosotros. Hemos apoyado a más de 320 mujeres en su reconstrucción mamaria y esto es porque nosotros nos dimos cuenta de la gran necesidad de esta cirugía como parte esencial del tratamiento de cáncer de mama. No puede considerarse una cirugía estética, es algo mucho muy diferente y es parte esencial del tratamiento porque es un cierre a la enfermedad. Nosotros nos encontrábamos de repente con casos de pacientes de 10 años de sobrevida que no se podían considerar ni siquiera sanas porque no se podía ni siquiera ver al espejo. Es decir, esto de la mastectomía había causado tal shock emocional que ni siquiera lo podían digerir. Entonces al no verse o al no saberse sanas ya que el cáncer no está dentro de su cuerpo, pues imagínate lo que esto implica a nivel emocional, individual, familiar, hasta social porque no es fácil que vaya en un balneario a relajarse, no, al playa, etc. Entonces sí, este, era muy necesario apoyar en este programa porque a nivel nacional no hay un programa permanente así que apoya reconstrucciones mamarias totalmente gratuitas y son demasiado costosas. Y bueno, dándole todo el seguimiento y toda la atención, con ellas trabajamos durante todo el año dando talleres de empoderamiento, talleres de psicoeducación, talleres en donde tengan, aprendan de algún oficio para que luego puedan tener una remuneración económica y pues obviamente el acompañamiento emocional que es indispensable para el tratamiento integral del cáncer. Esta fundación y usted han tenido varios reconocimientos. Sí, nos han reconocido tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos con el TENAMASLI, nos han reconocido también con antes el IJAS por más de 30 años de servicio, los hospitales civiles de Guadalajara, muchos reconocimientos por las cenas de las pasarelas que hemos organizado, por los tres comedores que construimos dentro de la unidad hospitalaria, por el albergue también que gestionamos y dimos el proyecto para la construcción del albergue dentro del Hospital Civil de Guadalajara. También tenemos, somos parte del Consejo Consultivo de la ONU, entonces, perdóname, de la OMS, de la Organización Mundial de la, no es cierto, de la ONU, perdón. Y de la OMS tenemos también una investigación en la que participamos, porque por primera vez también hemos estado haciendo investigaciones de todo lo que nosotros hemos aprendido y hemos visto que funciona a nivel terapéutico, emocional para las pacientes, es de lo que hemos estado construyendo y haciendo investigaciones que se han puesto también para trabajar en la OMS, con un programa de la atención de primer impacto, de primer inicio en la atención de la depresión y la ansiedad en las instituciones de salud. Van a tener dos eventos muy importantes. Sí, perdón, también la medalla Irene Robledo, la presea Irene Robledo por la Universidad de Guadalajara, pues una gran presea. Sí, vamos a tener dos eventos, por primera vez este Congreso Internacional de Cáncer de Mama, tengo entendido que a nivel nacional no hay otro congreso exclusivamente de cáncer de mama, y esto es porque, bueno, toda esta labor que hemos nosotros estado realizando y el apoyo y el seguimiento de todos estos años, nos damos cuenta de la gran necesidad de la psicoeducación de las personas, ¿no? De que realmente sepan cómo llevar a cabo su enfermedad con una atención integral y, pues, información que es básica para poder cuidar de su calidad de vida, que es muy importante. Actualmente el cáncer de mama se puede, si se diagnostica tempranamente, se puede curar hasta un 90%. Sin embargo, sigue siendo el tipo de cáncer más común a nivel mundial, estatal y nacional, y el que más vidas cobra. Entonces, tenemos que revertir esta cifra porque se puede detectar a tiempo, como tal no se puede prevenir, solo dentro del tipo de cáncer, solo un 10% se pudiera prevenir, que estamos hablando del cáncer hereditario, en cáncer de mama y cáncer de ovario, pero el otro 90% no se puede prevenir, pero sí se puede detectar oportunamente y tener una posibilidad de curación hasta un 90%. Entonces, por eso es importantísimo trabajar en la información al público general. Este congreso no es solo para pacientes, no es para familias de los pacientes, no es solo para personal de salud, es para ellos, pero también es al público general, porque a todas las personas, hombres y mujeres, nos puede llegar a dar un cáncer de mama. Esperemos que no sea el caso, pero si hay un cáncer cercano, en una amistad, en la familia, poder orientar y poder salvar vidas con esa orientación. ¿Quiénes son los panelistas? Son médicos, expertos, son conferencistas internacionales. La verdad es que tenemos un gran programa. A nivel estatal también contamos con personalidades como el doctor Fernando Petersen, secretario actual de salud, el doctor Juan Carlos Martín Mancilla, ingeniero, perdón, el director del DIF estatal, el doctor José Jesús Méndez de Lira, de OPD Servicios de Salud, y bueno, la maestra María de Jesús Quintero, que es la jefa de trabajo, perdóname, de nutrición del Instituto Jalicense de Cancerología, porque también aquí es un tema súper importante tratar la alimentación, cómo debe de ser y cómo se puede prevenir también, porque a través de la alimentación también hay alimentos cancerígenos y también hay alimentos que son anticancerígenos, que ayudan. Entonces, esto es súper importante tratar. A nivel internacional tenemos al doctor Marcelo Severio, él es el actual presidente de la Red Latinoamericana y Europea de Terapias Sistémicas, es un gran terapeuta, ha escrito infinidad de libros, de hecho nos donó un libro a la Fundación, que es el tema que va a presentar justamente en el Congreso para nosotros poder adquirir fondos también a través de la venta de estos libros. Habla de la vulnerabilidad y la resiliencia y las fortalezas personales. Tenemos también al doctor Jorge Grauabasolo, él está considerado como uno de los mejores psicólogos a nivel mundial, él viene de Cuba y viene a hablarnos tanto de duelo como del cuidado al cuidador. Y bueno, la doctora Esperanza Loera, que es la secretaria actual de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ella viene a hablarnos de los derechos de los pacientes también. El doctor Antonio Mafus, el doctor Viricio Moreno, el doctor Javier Ochoa y el doctor Rogelio González son médicos pertenecientes al ESMEU, a la Sociedad Mexicana de Oncología, son internacionales también, grandes panelistas, pero dignamente muy mexicanos. Y bueno, va a ser tres días de congreso, la verdad, muy, muy, todos los temas están preparados precisamente para dar toda esta orientación y toda esta capacitación a todas las personas de qué hacer y cómo conducirse en caso de una situación de crisis de salud como es el cáncer. Y uno, ¿cómo puede comprar los boletos o cómo puede entrar a este congreso? Claro que sí, va a ser en la línea, tenemos todos los informes, es www.reconstruyendovidas.com y en el teléfono 3315-88-6376. Y también va a haber una cena gala pasarela. Sí, también, ahora como parte del congreso internacional, al finalizar del congreso, el día 24 en Expo Guadalajara, va a ser esta cena gala pasarela, ya tradicional, la hemos hecho desde el 2013 a la fecha. Esa cena tiene como objetivo sensibilizar también de esta problemática, pero también las modelos son las que van a participar, son las sobrevivientes de cáncer de mama. En esta ocasión tendremos la colección de Patricia Gobea, de Rosario Mendoza Takasami, de Makesh Joyería y bueno, todas ellas son mexicanas que han trascendido a nivel internacional y su colección es precisamente con toda esta cultura y estos bordados wirraricos y de nuestros grupos indígenas que son trabajos artesanales bellísimos y que son puestos precisamente en la confección de una prenda con mucha calidad. Y pues se trata de poner también muy alto y dar una muestra de cultura de lo que es nuestra, nuestra cultura en la bellísima, pues toda esa riqueza de nuestros grupos indígenas. Esta cena, además de dar este aliento y este mensaje a las demás personas que están pasando por cáncer de mama, también tiene como fin el recaudar fondos para los tratamientos y las cirugías de estas mismas pacientes. Entonces, gracias a estas cenas galas es que hemos podido atender a estas 320 mujeres en su reconstrucción mamaria. ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo? Va a ser en Expo Guadalajara el sábado 24 a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Los boletos también igual en línea en www.reconstruyendovidas.com y en el teléfono 3315-88-6376. Maestra, por último, un mensaje que le quiera dar a los seguidores de Noticel.mex. Bueno, pues quiero agradecer la oportunidad de darlo a conocer, este, estos magnos eventos que la verdad creo que son muy necesarios, que toda la gente puede ir y puede, este, aprender del Congreso y puede disfrutar de esta gran cena gala. La cena gala cuesta 1,500 pesos, es una cena de tres tiempos con las colecciones ya mencionadas y además con la única internacional sonora santanera. Es una gran fiesta por la vida. Entonces, prácticamente lo que están pagando, pues ahora sí que lo vale, pero sobre todo en sus corazones que quede la satisfacción de poder ayudar a más mujeres en su reconstrucción mamaria y en salvar sus vidas con tratamientos oncológicos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, maestra. Muchas gracias por la oportunidad. Y gracias también a ustedes y recuerden, manténganse bien informados en Noticel.mx y en nuestras redes sociales. ¡Gracias!